bueno hola a todos y estamos de vuelta en pixel fox aquí en graveyard keeper este fantástico juego en donde bueno ya lo he hecho miles de veces pero para el que se acaba de llegar este es un juego donde somos un cuidador de cementerio si olvida cualquier otro concepto que hayas tenido antes de cuidar granjas o tener tu propio hospital o tener tu propia prisión nada aquí nos pasamos a otro extremo no aquí estamos teniendo un cementerio así como lo escuchan y bueno además de eso hay unas pequeñas misiones hay toda una historia detrás de esto y esa historia que vamos a ir desenvolviendo poco a poco hablando de poco a poco vamos a ir vaciando algunas cuantas cosas de nuestro inventario tenemos las monedas falsas importante tenemos que ir a buscar al ladrón muy bien tenemos esta cosa que la podemos investigar también puede ser interesante y tenemos piedra piedra que le estamos dando nada más vueltas por aquí porque no tiene caso cargar piedras no o sea literalmente mi personaje es como si estuviera con una bolsa en su espalda cargando piedras por todo el mapa verdad no queremos eso lo que sí queremos es llevar todo esto de las tumbas al cementerio que digo es el nombre del juego por supuesto que tenemos que dejar un cementerio bonito y cierto va a llegar en cualquier momento otro cadáver lo cual va a ser muy bueno porque tenemos que subir esto a 200 y estamos en 87 estamos a años luz de conseguir un buen cementerio vamos a quitar esto no nos sirve pongamos uno bonito este de aquí mira qué chulada este cuerpo lo va a agradecer también eliminamos y añadimos uno bonito obviamente sólo podemos dejar los mejores cadáveres para este lugar ok no puede ser cualquier cosita no 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 señor tiene que ser lo mejor mira con un barrio de piedras esto podría ser interesante sepulturas baúl reparar valla podemos reparar la valla o por dios eso es lo que estaba esperando mi juego se dedica a esto entonces estamos tablas piedras y clavos muy bien lo podemos conseguir tablas piedras y clavos no suena nada complicado pero vamos a procurarnos gastar toda la energía hay que tener siempre como la mitad tablas piedras y clavos para empezar tenemos tablas así que nos sobran unas cuantas piedras y clavos clavos también tenemos para los podríamos hacer unas dos o tres tablas qué te parece si esto es rápido que ya llegamos a nuestro límite dijimos que no menos de la mitad entonces vamos a ir a descansar y al día siguiente seguiremos iremos por las piedras los clavos y repararemos esta cerca lo antes posible tenemos misión con la señorita en candiz según yo no pero lo vamos a colocar ahorita personajes conocidos la señorita en cantiz si le tengo que dar las monedas falsas a cierpe así que por ahora lo vamos a dejar así vamos por los clavos y vamos por las piedras la verdad es que no me acuerdo cuántas tenía que llevar pero supongo que con esto me basta y estas cosas las podría romper ahora que las veo y como que ya no me interesa tener vallas de madera las podría convertir en leña para los hornos sí eso es lo que vamos a hacer pan 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 de hecho hoy no es la señorita en cant y según yo sí 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 es esto de aquí lo vamos quitar y podemos dejar una buena muy bien De todas maneras se los amo a uno Genial Reparar valla Oh, todavía me falta una madera Bueno, vamos por ella Es que mira esta valla Ve, 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 qué horrible No lo soporto Una parte de mí como que le da ansiedad Además hay otras pequeñas misiones Tenemos la del mercader Ciertamente la del mercader es otra que me interesa Porque creo que es la que más dinero nos va a hacer ganar Ahí está Digo, es un mercader, ¿no? Se trata de comprar y vender Y la verdad es que yo creo que he jugado ya tantos juegos De cuidar granjas Que me da flojera cuidar la granja de aquí, ¿sabes? Me gusta hacerlo del cementerio Por cierto Ya investigué más cosas referente a Este Cómo hacer la Bueno, los compuestos químicos O la alquimia en este momento Mira, más 10 al golpe Mira, está cerca, papu Esta es una cerca de verdad Sí, qué gran diferencia, ¿eh? Está quedando muy bonito este lugar Bueno, de hecho Ahora que ya quité Ya sé Mi personaje nada más camina de un lado para otro Pero ahora que ya quité Algunos cuantos troncos Me puedo llevar estos Y seguir haciendo espacio Mira, voy a llevar igual este Dos no Ajá, ajá Y así Muy bien Todo un jugador No, no Eso No Muy bien Y seguimos así un rato Si quiere ir por arriba Subimos un poco Bien Y ahora hay que subirlo Nada mal Obviamente en la vida real Yo me imagino que estaría girando el tronco con sus pies Obviamente, ¿verdad? ¿Puedo meter este? No, no lo puedo meter ¡Ah! No te lo lleves Ahí está Bien Listo Arreglamos esta pequeña parte ¿Qué más tenemos? Ok Empecemos con las misiones de por aquí Llévalo el hacha Llévalo un hacha de hierro Oye Creo que eso lo tengo yo, ¿no? El talador Ah, veamos Inventario Personaje ¡Ah! Mira, la verdad Me están ocupando mucho espacio Los voy a destruir directamente No ha completado Yo supongo que eso los voy a completar Vamos a dejar las tablas Los hierros Y este es un hacha de nivel 1 ¿El hacha de nivel 1 cuenta como hacha de hierro? No sé ¿En el yunque qué me dice? Martillo oxidado Hacha Y un bote de hierro Pues podemos hacer la prueba, ¿eh? No perdemos nada con llevarle el hacha de hierro Supongo que sí Vamos a dejar cosas Primero la piedra ya que está aquí cerca Dejamos todas Excelente Las piezas también Las vamos a ir dejando aquí La madera La vamos a dejar acá Y vamos a teletransportarnos La verdad no tiene caso de dar muchas vueltas Si podemos simplemente usar esto Caballo fiambre O lingantis Ya no lo termino con lo de las monedas Comerciar Vamos a entregarle esto Y listo Oye, el señor pidió vino de estrella, ¿verdad? Ay, es que cuesta Ok, ahorita no Ahorita no Vamos a buscar al carpintero Antes de que salme la alarma De que llegó el nuevo cadáver Vamos rápido Según yo estaba aquí arriba Solo le tengo que entregar un hacha Y listo Bien, por aquí no Ese te enseñó carpintero, ¿no? Comerciar No, tú no eres No, este es carpintero, no Necesitaba el leñador Leñador tenía su zona de bosque protegido Ahora que recuerdo Crea por aquí Ajá Bien, te he traído un hacha mejor Te daré dos recetas Pasta y lasaña Eso será todo lo que necesites Para talar árboles todo el día ¿Eres vegetariano? La carne es muy cara El truco está en los carbohidratos De liberación lenta Las lentejas tienen más proteína incluso Ok, gracias Ah, creí que contendría algo Ya sabes, algo de la misión Fue un poco Decepcionante Ah, bueno Les comentaba que He descubierto Ups Más cosas sobre La alquimia Y resulta Que me falta Un elemento químico Muy importante Para hacer el ácido Y es Las gelatinas naranjas En el dungeon Es donde voy a conseguir Esas gelatinas naranjas Pero aquí En el exterior No tengo ni idea De dónde las voy a conseguir Así que la parte Del alquimia Y el pegamento Ups La tenemos un poco difícil Vamos a revisar Cómo está este cadáver Mmm Es malo Es malo Supongo que le vamos a quitar La piedra entonces Para hacer más papel Por si lo necesitamos Y no sé Acá hay cosas Que no hemos acompletado De investigar Y acá hay muchos polvos Vamos a quemarlo La carne Ni siquiera veo La interesante Este Quita de la carne Yo En definitiva No voy a comer carne humana Así que No sé qué decir Lo ponemos a quemar También Tenemos En la mesa El laboratorio Yo creo que voy a investigar Un par de cosas Para conseguir más habilidades Por ejemplo Tecnologías Estos ya los tenemos Dección de pegamento Bueno hay que aprender A hacer estos también ¿No? Y el destilador Hoya de destilación Yo esta Hoya de destilación Dos No Esto es lo que queremos Queremos mejores cadáveres ¿No? Mejorarlos Hay que aprovechar Me gasté Casi todo Rayos No me esperaba eso Ah Supongo que vamos a investigar cosas Aquí está Aquí está la destilación No es Vamos a ver si aquí está Ácido Ok Ya me sale directamente Me hace falta este El tóxico Ok El problema es este No tenemos este De aquí Tenemos que conseguirlo Y bueno Independientemente de eso Aquí Están Nuestros químicos De inyección El alcalí El alcalí No tenemos No tenemos nada de esto Bueno El agua Y esto De cristal Está muy fácil Se usa en el banco De trabajo alquimio Para zombies Y mesa de alquimia 2 Tenemos que conseguir Este también Ácido Inyección De ácido Este líquido Se usa Con un cadáver En la mesa De embalsamiento Para modificar Sus características Si la verdad Es que no me acuerdo Que es lo que modificaba Inyección oscura Inyección de soda cáustica Este líquido Se puede usar Con un cadáver En la mesa De embalsamiento Para modificar Sus características Si Todo eso Lo tenemos que investigar En algún momento Tenemos que aprender A hacerlos Y si entramos Al dungeon Suena muy tentador Pero la verdad Es que no estoy muy seguro Esto es de poción La voy a dejar acá Bueno de hecho Debía haber venido Aquí primero Veamos Requerimos Investigar Podemos conseguir Puntos azules Rojos Y verdes Rojos Verdes Ya que estamos aquí Mira me dice Que me da polvo Debería entender Específicamente Cuál es Este da puntos azules Este da verdes La turba No sirve de nada La turba Las polillas Aparentemente Sí Oye Y no tengo aquí Los gusanitos Había Los gusanitos Que salen En el compost Yo los quería Investigar Sí Igual dan Puntos verdes Bueno Chequemos Que hace esto Extracto Caótico O sea Simplemente Le puse El nombre Ya Extracto Vital Digo Dan puntos Principalmente Lo hago por eso Esto da nada Algo que de puntos verdes Esto da puntos verdes Uh Da buena cantidad Bueno Decente Tampoco es que sea la mejor Esta si da puntos Pero sabes Pero sabes que Prefiero que sean Cosas que me den Ya saben Este Información para la alquimia Gelatina verde Da líquido Y esencia Oye Nada mal Otra cosa Que me pudiera dar Mira Estas que las estoy cargando Tal vez Debería usar La misma vez Nada mal Y esta Para que ya las pueda destruir Oh No me alcanza Tengo que poner papel 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 Mucho Mucho Pues Ah Sabes que vamos a hacer todo Tenemos un montón de piel humana Podemos hacer muchos libros con eso Exacto Excelente Ahora si vamos a estudiar Y vamos a continuar con esto Bien Vaya madera Se convierte en absolutamente nada Gracias Las herramientas Todas dan puntos rojos Ah Tal es esta Y la última Por cierto La última que me alcanza Ok Supongo que ya está Esta ya la podemos destruir Ecole Esta también Y lo demás Lo dejamos En nuestro pequeño mueble De alquimio Ok Dejamos esto Esto Eso no lo queramos Eso no lo queramos Eso se va Se va Se va Y se va Bien Estamos en el día Del mercader Si no me equivoco Así que no nos hemos perdido De absolutamente nada Vamos a dormir Y vamos a aprovechar Al día siguiente Para no sé Conseguir el ácido Tal vez Tenemos que conseguir Más cosas Para el señor Del faro Y también tenemos Las misiones Del refugiado Tal vez el refugiado Me pueda conseguir dinero Teníamos algo Que hacer Sobre un pozo Si no me equivoco Sería buena Y de ahí La va a investigar Ah y el de hacer Una tienda de campaña Eso si me acuerdo Chequemos 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 Ah si Vamos a ver Lo de la gelatina Y el dungeon Ay Caminando contra pared De todas maneras Saliendo Puede que me tope Con este sujeto Sierpe Y sabrá Dios Que tenemos que hacer acá Calaveres Eww Oye entonces Tengo que conseguir Calaveras Por lo que veo Ok Este lugar da un Intimido un poco Pero tantito No es mucho Gelatinas verdes Y emagace Toda la energía Con eso Listo Easy peasy Ah Olvidaba que se rompían Esos así Muy bien Semillas de remolacha Y de lenteja Bien Me gustaría sembrar Lentejas Sería padrísimo Creo yo Mmm Entramos a un lugar Curioso Veo muchos libros Pero nada que pudiera Romper Si si Hay cosas que puedo romper Yo creo que La que saca Le aprovecho esto Son recursos Y ya le paso madera No sé Si sería un desperdicio De energía Supongo que si Me encuentro algo Más valioso Puedo deshacerme De la corteza Al fin acabo madera Ya no es mi problema Oh 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 Eso estaba buscando Nice Easy peasy Bien Más que nada Me interesa el metal Que pueden entregar esas Muy bien Aquí vaciado Clásica que no hay Minimapa Bueno Obviamente Eso lo vuelve Más laberíntico Y por ende En teoría Mejor Pero Minimapa Creo que estaría padrísimo Porque este juego Permitiera meter mods También sería genial ¿No? Me pegaron mucho Esos tipos Ahí hay una poción De apuración Excelente Eso va a estar genial Gelatinas naranjas ¿Dónde están Esas gelatinas naranjas? Muy bien Listo Pisi pisi Otro fácil Uno Dos Excelente Bien Ya encontré Otro Túnel Pero no podemos ir Hasta que limpiemos Todo el mapa Recordemos La lavamos es lenta Pero el mochélago Rápido Así que Estos son los dungeons Más fáciles que he visto En mi vida Yo creo que ahí es Donde carece un poco Este juego Realmente no está pensado Para ser un RPG O bueno Sí Pero el de un cuidador De cementerio No el de un guerrero No será mejor Esa sí Ya creo que ya no la voy a picar Ya me está gastando la energía A ver Si no me deja entrar Quiere decir que nos falta Sí Aún nos hace falta Ok Por cierto Ya es día de cierpe Hay que apresurarnos Porque tenemos que limpiar Este túnel Sí Por aquí abajo No hemos revisado Vamos a checar Qué hay aquí Para empezar Otro mochélago Lo cual está Genial Muy bien Pero seguimos Sin gelatina Naranja Ok Supongo que es todo No veo nada Que se pueda romper aquí Así que Ya nos retiramos De esta cueva El elevador Está muy arriba No nos falta Energía Un risito Todos los días Creo que sería genial Para ir avanzando Más rápido Esto A ver Vamos a ver Qué enemigos hay acá Murciélagos Murciélagos Está aburrido No 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 Ni venga Ni venga Ni venga Llega por aquí Uno de naranja Qué es eso Adiós Ok Oh Tiran polvos Polvo curativo Polvo vital Polvo mortal Y polvo acelerador Ok Ok Tal vez me interese Eso Eso Buen plan Y si regreso Y respawnean Te amos roto Verdad No lo sé Ya me tengo que retirar Porque si no No voy a alcanzar La sierpe Si tengo que hacer La misión De encantis Pues si no me falta Este frasco Ah bueno Eso no No me volvió Mucho Ahora si me lo llevé Jiji Esto es para retirarnos Aquí está sierpe Sierpe Voy a hacer algo Muy curioso Contigo Jajaja Te dijo Que era una broma Solía ser muy dulce E ingenua Tú ¿Quién eres? ¿Su nuevo amante? Acabo de conocerla Ja Ya te tiene comiendo De su mano Qué típico Siempre podrías conseguirme Los objetos Con la ciudad Puedo encontrarte Lo que sea Dime qué necesitas Un espejo de orgullo Carbón de combustión eterna Y un tenedor salado Qué cosas más raras Cómo se te habrá dado Cómo te habrás dado cuenta Ahora mismo Estoy trabajando En un proyecto Muy importante Como te habrás dado cuenta Sí, sí, sí Así que Voy de mal tiempo Eso sí Si me ayudas Puede que yo te ayude después Bueno Los clavos ensangrentados Pues Ni hablar de eso Estoy lejísimos de conseguirlo Ni siquiera sé cómo se consiguen Uno diría que Simplemente poner clavos Con sangre Pero pues no 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 estoy en eso ¿Ok? Por desgracia No sé si en alguna De las mesas Podría encontrar Esos objetos Cómo se craftean O sea, aquí Sin duda no Y aquí pues Menciona el cubo de sangre Pues muy chido ahí Excelente Pero no veo clavos O sea, yo creo que En definitiva Voy a tener que hacerlos Como jefe Ni hablar Acá O sea Ahí investigamos Sigo sin conseguir esto El extracto tóxico Pero una poción de velocidad Sí me podría hacer Curiosamente Mira, ahí tenían los gusanos Híjoles Creo que los desperdicié A ver Todo esto Sí, todo se guarda Todo se guarda aquí Todo, todo, todo Y yo que todo La gelatina también El ala de murciélago también Pero la historia Se mete al otro lado ¿Ok? Hay que ser organizados En esto Tantito Por lo menos organizados ¿No? Ahí va la historia Ah, la corteza Creo que también La puedo meter Por cualquier cosa Y las piezas simples No, esas me las llevo Ok Vamos a descansar Para poder recobrar Ese poca de salud Que nos quitaron Y chequemos Qué misión tenemos Con otro señor Desastre De los guardián De la inquisición Haz un vino De sella plata Para el guardián No No tenemos para eso Pero Tal vez ya podamos Sembrar buenos vinos Oración por los brotes De raíces Tenista de 10 a 30 Para garantizar El éxito de la ceremonia Unas palabras Efecto Dinero Del semón Más 25 Fe Del semón Más 25 Fe De 1 a 3 Siento que es poco Ah, perdón Y se está 10 Para garantizar El éxito de la ceremonia Unas palabras Importancia De la agricultura De la fertilización Ejiene El presupuesto O escritorio No veo Como eso Mejora el crecimiento Parajas de zombies Ese es el que necesito ¿No? Receta de lupus Receta de uvas Y luego esto Minicultura Yo lo puedo conseguir Podiga de zombies No me importa No, creo que no estamos bien Ahora no Fertilizantes Esto es lo que necesito Hacer fertilizantes Necesito puntos rojos No Puntos verdes Necesito Unos cuantos Yo creo que también Vamos a tener que dar Un poco duro A las Pues bueno A las A las granjas Durmamos Primero durmamos Antes que nada Bien Quiere decir que ya tenemos Una receta de poder hacer uvas Muy bien Necesitamos fertilizantes Y mejores uvas Nice Listo Campeón Levántate por favor Bien Bien Veamos que necesitamos Para hacer Nuestras primeras Siembras de uvas Vamos a intentar Tomar el atajo De aquí Luciérnagas ¿Se caracteren algo Con las luciérnagas? Aquí están Vines Muy bien Ok No tengo semillas Para uvas De hecho tengo semillas Otras cosas Que tengo que guardar Necesito Yo creo que aquí También debería poner Este Composta Para asegurar El éxito De unas Buenas uvas Oh no Ya no puedo pasar Por aquí Yo mismo me bloqueé Rayos Yo mismo puse Un muro allá Ok Es drástico Pero tampoco Es tan malo Veamos Aquí está La caja Vamos a meter Las semillas De lenteja Las semillas De remolacha Y vamos a ver Tenemos semillas De uva Tenemos De cebolla De lenteja De remolacha De repollo De zanahoria De trigo De cáñamo Vamos a llevarnos La mitad De estas Para poner Allá arriba Y tenemos que buscar Alguien Que nos venda Semillas De uva Quien Quien en todo el reino Podría vendernos Semillas De uva Creo que el mercader Lo hacía Pero ya pasó La hora De mercader Así que tendremos Que preguntar Señor agricultor El de siempre Y vamos a ver Si se pueden Compostear Estas Si se pueden Compostear Ok Ya es algo Ah Está lloviendo Bueno Bueno Para los cultivos Aunque creo Que eso no tiene Un efecto real En el juego Pero Oye Nada mal Si Y creo que Podríamos hacer Muchos más Vamos a ver Cuántos podemos hacer Ah Necesito palitos O sea Que tenía que hacer Desde el principio Ok Ya me lo va a amanecer Y esto da puntos verdes No Da muy pocos Oye Pero da palitos Tal vez Tal vez si pueda Regresar A seguir Haciendo Nada mal Bien Tomemos más de ahí Más de ahí Muy bien Vamos a ver Cuántos ya podemos Poner con esto Uf La lluvia Vamos a ponerlos Principalmente Aquí abajo Porque arriba Puede que yo Quiera hacer Baúles O el puesto De zombies En algún futuro Tal vez Oh no Necesito afilar Que molesto Es esto Listo Listo Y listo Nice Supongo que ya puedo regresar Y ahorita me teletransporto Al pueblo A buscar Quien vende semillas De uvas Vamos campeón Sube Eso es todo Si no me voy al dungeon Yo creo que sería mejor Seguir investigando Donde conseguir Las mejores Cosas para la alquimia Y obviamente Tenemos que poner Composta Ok Nada mal Pueblo 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 Por cierto Deje un cadáver Por ahí Quemándose Pequeños detalles Por aquí Creo que no voy a conseguir Nada El señor de las semillas Está por este lado Pero creo que Él sale tarde ¿Cuándo lo vamos a comprobar Ahorita? Sí, el señor Todavía no ha salido ¿Qué me puedes decir tú? Ah, ok No me dices Nada importante Ok Checamos las misiones En lo que sale El señor Nada, nada, nada Esto Si hay algo Intercambia una botella De vino Por una historia No, no me sirve Ayuda a la bruja A recuperar su memoria No, uff Me falta muchísimo Para eso Trae cuatro filetes De pescado Ok Ah, aquí está El de construir El pozo Ok Búsquese Véndele Interrógale Acerca del murciélago La esposa del hijo Del pastor ¿Dónde está el pastor? Quiere enviarle un libro Pulsas a cierpe Y devuélveselas Vamos a buscar al pastor Creo que estaba aquí arriba ¿No? El sujeto de las ovejas O vacas Vamos a checar por aquí Así rapidísimo Este es el señor De las abejas ¿Sí puedo salir por aquí? Sí La esposa del pastor Es esta Muy bien Acerca del vampiro Cuéntame Te había completado Rose ¿Ese vampiro que te atacó ¿Puedo? Se bebió mi sangre Mi maldita sangre ¿Qué? Lo lamento de eso Pero por favor Un poco más bajo ¿Te ha parecido apasionada Y siniestra? Llevo horas Practicando esa frase Sí Eres la mejor Jejeje Entonces ¿Podría decirme Qué ha pasado? Me atrajo Me Me atrajo Hasta el granero Imitando los sonidos De una vaca preñada Entonces me agarró Y empezó a beberse Mi sangre Pero casi de inmediato La escopió Era como si estuviese Asqueado ¿Y sabes qué? Hasta fue un poco insultante Mi marido hubiese estado en casa ¿Y qué pasó después de eso? Dijo D Otra vez B Otra vez Grupo B Es como si todos Os hubieses puesto de acuerdo Para vacilarme Y luego se marchó Gracias por tu ayuda Espero que Tus vacas tengan un montón De tiernitos Ternaritos bonitos Comerciar Ok Bueno Sabemos que conseguimos leche Ok Lo de la señora Ya pasó ¿Qué nos queda? Lo de construir el pozo Ahorita lo checaré Pero supongo que ya regresó Oye Este personaje no lo había visto Pero no se puede hablar con él Así que dígalo Vamos a ver semillas Porque ya vamos para mediodía Y todavía no sabemos nada de las semillas Ah Trapitos colgados en la barandeja En las bardas Muy interesante Muy interesante Espero que si venda semillas Digo de uva Sé que vende semillas Pero de las que queremos Comerciar De trigo De zanahoria De bebollo De remolacha Residuos agrícolas Campeón ¿Qué necesito para mejorar esto? Ok Contigo no No cuento contigo Vamos a ver lo del pozo Cabamento de refugiados Aquí estamos Se tiene que hacer un pozo entonces Tiene que haber algún tipo de Almacén Libres Déjenos de guilletes Y sales a la cárcel atrás Preguntarles a alguien En el campamento Puedo intentar explicártelo Obviamente Pero no soy ningún experto Pero he leído sobre el tema Hay ciertos mecanismos Y parámetros profundos Imagínate que es un juego complicado Y si lo entiendes De esa forma Es un juego complicado Y eso es medio camino Eso es pura lógica Acerca La comida de agua Nuestros refugiados Pueden apañárselos Con las necesidades básicas Pero no es suficiente Para sentir satisfacción No se morirá de hambre Pero tampoco será suficiente Para un desarrollo de campamento Entendido Entonces ¿Cómo sugieres Que debería alimentarlos? Podrías llevar habitualmente Algo de comida y agua A sus almacenes Y por favor Vigila que el almacén No se quede vacío Un refugio Solo necesita 3 unidades de agua Y 30 de energía al día Como puedes ver Tampoco es que sean Ok, ok ¿Cómo? Ah, aquí está Tienda Pozo Necesito 3 de estas Tienes que hacer una clase de campaña Primero Seda Ah, Dios mío No voy a sacar la seda Necesito conseguir Seda A ver Sección de Tecnologías Supongo que en alguna parte De aquí se debe decir Cómo se hace la seda Por lo menos Aquí, ¿no? Velas y otras cosas Tampoco El embalsamiento Menos En la herrería Bueno, mira Porque lo tengo ese ahí, ¿no? Por eso lo desbloqueo No parece ser que encuentre herrería Aquí veo metales preciosos Cosas bonitas Pero nada Y en comida Tampoco nada Bueno, estoy en una situación compleja Porque no tengo los materiales Para poder hacer esto mejor Ok Fallo con ellos En definitiva Fallo con ellos Esto me es un poco incómodo Ok Personajes conocidos Yo supongo que vamos a tener que ir a hacer Más dungeon Así de sencillo Vamos a la casa Y recuperemos un poco De energías Para la siguiente Ahorita nos toca Con este señor Y de hecho tampoco Vean, se acabó el día Con ese señor ¿Qué había de especial? Lo del vino Sí, ya recordé Y luego sigue Lo del señor Astrólogo Pero no tenemos el ácido Además del ácido Creo que nos pedía algo más Señor del faro ¿Dónde estás? No, estos no Estos no Estos no Hay muchos personajes Aquí está el señor del faro Preguntar a los águas Vampira Consigue un poco de ácido Consigue herramientas De restauración No puedo ninguna De esas dos Sí, en definitiva Tengo que ir allá A buscar el ácido Vamos a ver si conseguimos De esas gelatinas Narajas Y tal vez igualmente Tendría que hacer una armadura Empiezo a considerar Que los enemigos Van a empezar a cambiar Yo creo que todo iba a ser Babosas y Murciélagos Pero aparentemente no Muy bien Ya estamos aquí Vamos a limpiar esta área Chequemos que nos toca Ok, no hacen respawn Si, ya Hubiera sido demasiado Roto Hubiera sido demasiado Eh, no voy a talar Creo que me importa Ahorita los productos Azu Uy, me quitaron ya muchísimo Eh Uy, otra vez más golpes Genial Por lo menos Ah, semilla de uva Sí, pero no es suficiente Nada más tener una Jejeje Necesito más semillas Ok, me están bajando mucho Esto es todo fácil Muy bien Muy bien Otra vez Ah, sí me quitaron ¿Sabes qué? No, voy a arriesgar No me están pegando No Jejeje Ok Entonces vamos a usar una Nada mal Nice Nos quitamos las gelatinas De encima Oh, ok Oye, ¿pero qué no me puedo Llevar estos? No me digas que tengo Un inventario lleno Para destruir estas Hasta las puedo hacer Allá en tierra Y todavía tengo excesos A los palitos también Ya que Ya me llené de objetos Esto es malo Esto es muy malo Debería haber dejado más cosas Oh, rayos Aquí más estos luchitos Nice Supongo que Sí Que ya no estamos todos Chequemos aquí abajito Y creo que había otro camino Más que dejé atrás Entonces que hasta las salas De almuerzo de algo Las podría Tirar O inclusive la gelatina verde Porque al fin y al cabo No está conseguiendo Nada de estas gelatinas Ok, intentemos irnos Y si no Si nos faltaba un camino más Chequemos Por aquí Nos deja pasar Sí Excelente De todos nos faltaba nada más Por aquí ¿Qué tenemos? ¡Órale! Da miedo Son como los morciélagos Supongo Aquí están los clavos A ver Campeón, 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 campeón Es que composta puedo tener un montón Destruir Ok, ya tengo dos ¿Cuántos pedía él? La verdad no estoy seguro Pero Ya tengo un par Eso es buenísimo Ok No sé si me dio Pero Pero no se vio bonito Estoy a punto Estoy a punto de dejarte a ti Ok Listo Aquí Me está acabando la energía Nada bueno Nada bueno Supongo que va a ser toda la energía que voy a tener ¡No! No, sí, ya no puedo seguir más No tengo nada para recuperar energía, ¿verdad? No, nada Bueno, muchos químicos, ¿no? Conseguí bastantes polvos para Calquimia La cual aún no sé usar Porque no tengo muchas recetas Pero oye Nada mal Vámonos, campeón Gracias Uh, sí quedé así lastimadito, ¿eh? Ya sé que ni estuvo tan difícil Simplemente no me lo esperaba Dejemos aquí Obviamente todas estas alas ¡Pum! Se van Eh Estas piezas Aske también se van Y luego todo lo que va para alquimia Uh, juh Todo 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 Y todo Por supuesto Y esto igual Esto también Las posiciones Me las quedo Las semillas también Esto se va Esto las debería dejar en el otro baúl Sí, las voy a dejar en el otro baúl Para no arriesgarme ¡Wow! Ya pronto voy a hacer la misa Este capítulo ha sido Rapidísimo Hasta luego los investidos Tenemos que dormir No podemos No vamos a poder hacer nada más Si no dormimos Uh Y aquí supongo que están las instrucciones Para hacer el vino Efectivamente Tantito preocupado Porque siento que estoy muy atrasado En todo Ya saben que no tengo la suficiente Tecnología Avances Edificios Este O la información Tengo que metirlo También eso es lo que me gusta ¿No? Que el juego no te resuelve todo Tú tienes que investigar Y como ir descifrando Las diferentes cosas Que puedes ir haciendo acá ¿No? Como en la vida real ¿No? Uno no No llega sabiendo Cómo se hace todo Sino que tienes que hacerlo De poco a poco Ok Ya había hecho la barda Y ya tengo unas cuantas semillas Pero creo que no van a ser suficientes Para hacer nuestro Nuestro espacio Y por supuesto No tengo más Desecho vegetal Estoy pensando seriamente A regresar al dungeon O vender cosas No sé qué podría vender Ve con eso Pues no lo sé jóvenes La verdad es que no lo sé El dungeon Me podría prometer Bastantes más tesoros Ah Yo creo que sí Vamos a seguirle Un rato más acá Podríamos avanzar Un piso más Y a ver si al fin Nos toca las gelatinas Para poder hacer Los ácidos Eso sería fantástico Y saliendo Ya podríamos hacer la misa Y terminar el episodio De hoy Que trató Sobre buscar gelatina naranja Básicamente Completamos unas pequeñas historias Tampoco estuvo mal Nada mal Por aquí ya vine Vamos a checar Que hay aquí abajo Digo yo sé que no terminé ahí Y ya vi los enemigos Que nos estaban esperando Pero oye Por aquí abajo También podríamos ir avanzando Además Si es un callejo sin salida Qué bueno que liberamos A estos Bien Nada mal Y sí Y sí Callejo sin salida Excelente ¿Te imaginas Tener que regresar Hasta aquí? Bueno Ha sido horrible En especial Con el poco tiempo Que tenemos Ahora no tenemos De otra Tenemos que seguir Tenemos que continuar Por el dungeon ¿Será que te puedes Craftear escudos? Yo no he visto Escudos acá Armaduras sí Pero escudos Ah ah Veamos por acá Uff Eso te acerca No campeón ¿Sí me dio? Qué fastidio Uy Una imaginación Este corre más Ahí está Uy no sé Por qué De pronto Sentí que estaba Demasiado rápido Ok Nada mal Ok No me quitaron Tanto Pero tampoco Es que esté Pasándola fácil Con esos bichitos Rápidos Muy bien Veamos por acá Arriba Muy bien Sí pican Esos ¿Verdad? Nada mal Nada mal Nada mal Excelente Uy 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 Es que la está empujando Así no vale Se está dando un boost Ándale 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 Así es Así sí Eso Mucho mejor Oye aparte Cuando mueren Siguen Generando peso O sea No los puedes atravesar Tienes que esperar Que termine su animación Para caminar encima de ellos Qué chistoso Esos pequeños detalles Que hacen todos Ándale Ven acá Ven acá Sepárate del grupo Ahí mira Ya terminamos el dungeon Ya Lo van a echar Toda la vida Muy bien Ah No están todos ¿Quién me habrá faltado? ¿Algún otro caminito Por ahí? Voy a tener que gastar Una poción de energía Sí Me faltaba este camino De acá Pues siento que hay algo En la mesa Sería muy curioso Veamos qué hay aquí Ya sí No me importa nada Oh no Son dos Wow Ok No me esperaba Que me quitaran tanto No tengo suficiente energía ¿Quién iba a creerlo? Ah Usar esto Usar esto Muy bien Ok Bien Ya es día de misa Tengo que salir de aquí Lo antes posible Vamos Ya es mediodía Y ni siquiera estoy descansado Era por aquí abajo ¿Verdad? Sí Aquí está la salida Bomboyage Lo Ahora sí Listo 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 De hecho creo que ni voy a ir a descansar Creo que voy a ir a dejar todo esto Y agarrar Lo correspondiente A la ceremonia Mi personaje Así todo herido Ya me lo imagino Entrando a la iglesia Y hablaremos Del esfuerzo Oh sí Eso se va a ser complicado Los clavos se quedan Ahora sí Yo creo que tengo Suficientes clavos Para el señor Y cumplir Una de las pequeñas Mini misiones Que tengo pendientes Con él Y tenemos que dejar esto 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 Y listo Vámonos 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 Es la misa Más En la tarde Que he hecho En mi vida A ver si Siguiente Bien acá Ok Ponemos esto Bienvenidos A todos Ustedes Me gustaría Hacer unas cuantas Palabras Hoy hablaremos De los golpes Que puede dar La vida Estupendo Estupendo Sí yo sé Es hora De que arrecemos Por esas veces En las que apenas Salimos vivos De una situación Así Oh sí Vale vale Estupendo Muchas gracias Bueno Ya son más fe Que antes Seré muy genial Sí muchas gracias Uff Oye ya son Bastantitos Mis chicos Bien ya conseguimos Un poco más De plata Ya casi Ya llegamos Para los 30 Mero llegamos A los 30 Vamos a dejar Estas dos esferas Y voy a empezar Me a despedir De ustedes Ok Chicos Como ya habrán notado El episodio de hoy Sin duda Se trató Del dungeon Y De aprender A tener Todas las demás Habilidades ¿Qué les puedo decir? La verdad Subestimé muchísimo El dungeon Tampoco es que sea Muy elaborado Pero tampoco es tan sencillo O es pan comido Creo que sí Tengo que empezar A trabajar En las armaduras Y tal vez A un buen propósito Para el próximo episodio Junto con las demás Partes de la historia Bueno mis jóvenes Como siempre Pueden darle Like Al video Suscribirse Si no están suscritos Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye